Regreso a Brasil de un fósil de dinosaurio llevado irregularmente a Alemania. Se trata de un fósil de Lubirajara, Hubatus, primer dinosaurio no aviario con estructuras semejantes a plumas, encontrado en América del Sur. El animal habitó al interior del estado brasileño de Ceará, en el noreste del país. La especie fue encontrada en los años 1990 por investigadores extranjeros en Ceará y llevada para estudio a Alemania. La recuperación del fósil fue posible tras una campaña de científicos brasileños reclamando la devolución del ejemplar, que había salido del país de forma irregular. El Lubirajara, Hubatus, llegó a Brasil junto con una comitiva gubernamental alemana de visita oficial, encabezada por la ministra de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbuck. Ahora formará parte del acervo del Museo de Paleontología, Plácido Sidagi, Nubens, de Ceará.